Pero lo que sí siento es que obviamente se me queda acá el corazón con ella No me gusta como estar con la familia así fragmentada Miren amigos, son las 10 de la noche, qué felicidad Miren la tarea que estamos haciendo Para mañana Que es para mañana Tenemos que hacer este mapa y colocar qué alimentos o qué productos son los que más sean En esa zona pues de Turquía Aquí ya mi mami y el hija habían hecho ayer el mapa, lo habían pintado aquí con pintura Y ahorita estamos pegando acá todo Y se supone que deben ser como alimentos reales, ¿no? Donde sea la lenteja, los garbanzos, las semillitas, etc. se va colocando Y vimos en algunos ejemplos que habíamos encontrado que se ponían las naranjas y todo eso Pero pues no vamos a pegar un pedazo de naranja Aunque habían pegado a nanos y naranjas como en la zona de Antalya, Lan y todo esto por acá Pero pues no, decidimos hacerlos eso en plastilina Acá están, miren Le estoy poniendo petalitos a ver si... Le estamos haciendo acá como las mini naranjitas Aquí tenemos otras que vamos a colocar ahí Por acá tenemos todo desordenado, todo lo que vamos a ir pegando Y estamos calentando acá la pistola de silicona Porque vamos a empezar a pegar todo Y ya, pero ¿qué tal esas tareas, ma? Todo el mercado ahí pegado Todo lo del mes va pegado ahí, ¿cierto, Met? Y bueno, cuando terminemos el mapa lo vamos a enseñar para que ustedes vean las cosas que me ponen O sea, aquí es tareas para Elie Mira cómo quedó Wow, está quedando súper bonita Bueno, manos a la obra, así, chiquitinas Creo que ya sí, está bien Estoy jugando yo con mi desorden Alistando las maletas Quería mostrarles un poquito más o menos de lo que voy a llevar Es la una y media de la tarde Jorge me dijo que tenemos que salir de la casa como a las cuatro de la mañana Más o menos por tarde Porque el vuelo sale sobre las siete de la mañana Del aeropuerto Nuevo de Istambul Entonces miren Allí está jugando Yo acá tengo como las cosas que alisté para mí Ahorita voy a mirar que definitivamente no voy a usar allá y lo voy a dejar La verdad, ya llevo como vestidos de verano Y cosas así Y esta maleta pequeñita la compré esta mañana con Ahmed Está súper bonita Y bueno, ahí estaba metiendo cosas de él Y voy a redistribuir porque también la había comprado esta maletita ayer Que me pareció súper linda Y creo que hay algunas cosas que puedo ponerlas aquí y reacomodar Para no llevar esta maleta que es la que vamos a llevar en bodega tan llena También me falta meter estas camisas que ya se las había mostrado en el video anterior Que fue las camisas que Magis nos trajo Todo viene empacado en los zapatos de nosotros También me falta hacer como un espacio para los zapatos Y voy a llevarle los moles a Orhan Porque este mole estaba súper fresco y no quiero que se vaya a perder por nada del mundo Así que se lo voy a llevar a Orhan Y nada amigos, sigo acá Tengo que ahorita a las 4 ir por mi PCR Que me la hice por si acaso Entonces tengo que ir a recogerla Y en esas ando amigos Ahorita voy a alistarme A bañarme No sé si bañarme en la madrugada también Voy a ver qué hago Pero bueno, en eso estoy Toma mi amor, ya todo listo Toma mi amor ¿Quién? Toma Te llamo más tarde Ah, me estás filmando Bueno Te amo Te amo Te amo Yo también Sí, obviamente Cuando nos bajemos Inshallah De la viento vamos a grabar ¿Cómo es? Cuenta la historia Nosotros llegamos en ese avión Y en ese avión se viene tu hermana para acá, ¿verdad? Sí En el mismo avión Te vas a bajar Van a limpiar el avión Porque tú vas a viajar Después nosotros puedes subir Después se sube tu hermana, ¿no? Sí Te amo Te amo Te amo Yo también Bye Hola Y bueno, hoy queremos hacerles este video Porque necesitamos explicarles Varias cositas Que ya les he escrito en los comentarios De anteriores videos Que están pasando Pues en nuestra vida Decisiones así como de último momento Pero pues que obviamente Implica un cambio A corto, mediano Y pues posiblemente a largo plazo Si Dios quiere Entonces, bueno Por eso hoy nos reunimos con Elif Para hablar con ustedes Y bueno, lo primero es para contarles El tema que me habían preguntado Si yo seguía trabajando Pues yo les cuento Que renuncié Yo ya pues había tomado la decisión Con Orhan Desde antes de que él se fuera De salirme después del trabajo Para darme un respiro Era un trabajo que siempre Se lo estaba reiterando Ustedes me tenía como muy Consumida Tenía mucho tiempo pues Pasándola allí Incluso, ¿cierto Elif? Que una vez estábamos visitando Pacientes con Elif ¿A qué horas? A las como a las casi una Eran 12 de la noche Y ella me acompañó Y nosotros visitando pacientes Casi no tenía vida, ¿verdad? Casi no pasaba tiempo en la casa Fueron muchas cosas, la verdad O sea, de verdad Yo estaba contenta Porque se suponía Que era algo de enfermería Pero acá tiene un concepto Totalmente diferente De la enfermería No voy a entrar a detalles Pero siento que no es La misma calidad de enfermería Que estoy acostumbrada a ver O de la que manejamos En nuestros países En América Latina O en especial en Colombia Que es donde yo Pues trabajé por varios años En cuidado intensivo Siento que el compromiso De la enfermera en Colombia Con el paciente Es absolutamente real e íntegro Y acá es una cosa Absolutamente diferente También quería recomendarles Muchísimo que tengan Mucho cuidado Cuando se vienen a operar Con este tipo de cirugías En el extranjero Miren bien Miren bien Quien los va a operar Busquen bien un cirujano Asesórense bien Para que no vayan a tener Ningún tipo de complicaciones Porque no es lo mismo Uno ser un paciente En su país Y estando en el país De uno Tiene tantos Contras Tantos problemas Imagínense ahora En un país extranjero Donde uno no tiene un seguro Donde nadie va a responder Por uno Así que Pero esa Hay muchísimas razones Más por las que tomé La decisión también De salirme Estaba muy estresada Estaba muy agobiada Así que Pues ya Orhan me dijo Vente para acá Les cuento esto Ya Elif lo sabe ¿Cierto? Que me voy Me voy con quien Elif Con Azmed ¿Y tú? Me voy a quedar Primera vez ¿No? Que tú te haces un avión Y yo me quedo Sí Miren Sí Elif se queda Pero entonces Todo tiene una explicación Como dice Tato En los de la culpa Si se lo han visto Este stand up Comédico Colombiano Que está buenísimo Pero Sí La verdad es que Todo tiene una explicación Yo les dije Que estaba muy agobiada Quiero salir Quiero darme otro aire Respirar Olvidarme Como todo el tema Del trabajo Que me tenía Muy agobiada Y muy estresada Y Pero Lo que pasa es que Elif todavía está estudiando Ustedes saben que Ya está ¿En qué grado estás? En quinto Está en quinto grado ¿Y a qué grado pasas ahora? A sexto A sexto Y ya casi estás Por terminar Si Dios quiere Este grado ¿Verdad? Sí Está pronto a terminar Quinto grado ¿Cuándo lo terminas? Como en cinco semanas En junio Pierda tal vez el año Entonces nos dijeron Que no era conveniente Así que ella se va a quedar Acá con mi mamá Mi mamá la va a estar cuidando ¿Verdad? Sí Y nosotros nos vamos Con Ahmed ¿Y por qué Nosotros nos tenemos Que ir antes? Porque ustedes se acuerdan Que yo les había dicho Que Orhan estaba trabajando Entonces Orhan está trabajando allá Y él no tiene como Mucho tiempo Para organizar El tema de la casa Donde nos vamos a quedar Del apartamento De buscar cosas Porque Yo pensaba En mi imaginario Que nos íbamos a quedar Como en una habitación Así ya moblada Lista Para quedarnos Y ya Pero pues al parecer Orhan está buscando Como un mini departamento Y hay que buscarle inmuebles Hay que acomodarle cosas Para que ya cuando Elif venga Tal vez ya todo esté Un poquito más organizado Todavía no sabemos Estoy como Con esa incertidumbre Porque no tenemos Ni idea De lo que va a pasar Con nosotros Si Tal vez mi mamá Viaja a Bélgica Con Elif Si tal vez Viene Orhan Y lleva Elif Si tengo que venir Yo llevar Elif Porque Elif Tiene que tener El permiso De salida del país Eso es Ustedes saben Que es súper controladísimo En la parte De ¿Cómo se llama? De migración Yo hice con Con mi mamá Un papel En el que la autorizaba A ella En una notaría Sacar la niña Del país Pero eso es un rollo Amigos O sea Yo hice mi firma Ellos me lo hicieron Ellos cumplieron Con hacerlo Pero que no garantizan Que mi mamá Pueda sacar la niña Del país Porque tiene que garantizar Que tenga la firma De los dos papás Que alguno de los papás Vaya al aeropuerto Entonces muy muy seguramente Lo que va a pasar Es que me toque a mí De obligación Venir Por el IF Y estábamos hablando Precisamente de eso Con Orhan Porque ahorita en verano Se ponen altísimo Los precios de los vuelos Y todo eso Pero bueno Si no hay más opción Pues toca venir Y además La profesora Nosotros tenemos Dos profesoras de inglés Una que es De normal inglés Y otra que es De Sechmelin Y mira que La de Sechmelin También es la ayudante Del director Y nos dijo Que si faltamos Más de 20 días Contados todos Los días Pero solo Del año Digamos En el año Sí O sea Total 20 días ¿Qué pasa? Si pasan 20 días No puedo tener Ningún De Sechulin Ah Ningún diploma De felicitación Ni nada de eso No O no sé Que pueda sacar Para tener No Ah ok Pero sí Y les cuento Que miren La verdad es que Nos estaba pasando Algo muy particular Con el IF Es que En las notas A comienzo de año De verdad que venía Como que Bien caída ¿Verdad? Venía bien bajita Las notas Y yo estaba Hasta lloré Una vez Estaba súper triste Porque decíamos El IF es súper dedicada Es una niña súper juiciosa Pero no El resultado Es algo muy difícil Sobre todo en turco En turco estaba como muy En turco Y en matemáticas ¿No? Y yo me sentía así Como bien triste Pero ya después Del segundo trimestre Para aquí Empezó a subir Esa niña Súper bien Y le ha ido súper bien En la escuela Con su amiguita ¿Verdad? Sí Las dos Estamos subiendo Mucho las notas Les ha ido súper bien Entonces estamos Muy contentas Ya solamente le quedaría Un mes para terminar Y también otra cosa Que me enteré Por ahí Que el IF me acaba de contar Es que posiblemente Pueda venir su papá Nuevamente a Turquía Entonces esa es otra De las razones Por las que ya Podría permanecer aquí Un poquito más de tiempo Para pasar esos días Con él Y ya luego nosotros Venir por ella Y llevarla De verdad Esto es Es No sé Es como Es algo que nunca Habíamos esperado vivir Porque yo nunca me había Separado del IF Tanto tiempo Yo ya había ido Si ustedes se acuerdan Que le mostramos en un video Que yo había ido Esa vez En ese entonces Yo viajé con Ahmed Sola A Bélgica Nos quedamos con Ahmed Allá Diez días Que era por un papel Que le tenían que dar Para poder tener Su cédula belga Y ya Eso fue lo máximo Que nos separamos Y en ese entonces Él también se quedó Con mi mamá ¿Pero te acuerdas Cuando te fuiste A conocer a mi papi A Turquía? Ah pero eso fue Cuando Pues cuando vine a conocer Lo primero Sí Yo tenía como cuatro años Sí Ah entonces sí Pero Así tanto tiempo No nos habíamos separado Estábamos hablando Estábamos ahorita Coordinando justamente Que Cómo era Que nos íbamos a organizar Ella qué debía hacer Cómo íbamos a estar En contacto Y todo eso ¿Verdad? Que estábamos hablando Todo eso Yo confío mucho en ella Porque es una niña Demasiado Demasiado juiciosa Demasiado casera Entonces En ese sentido No voy a tener problema Pero Lo que sí siento es que Pero lo que sí siento es que Obviamente se me queda Al corazón Con ella No me gusta Como estar con la familia Así fragmentada Orjana ya Nosotros aquí Ahora yo me voy Para estar cerca De Orjana Pero Elif se queda aquí Bueno Pero pues es lo que toca hacer Porque pues tampoco Me puedo llevar la niña Llevar los dos niños Como aventurar Sin organizar la casa Y pues va a ser mucho mejor Que cuando Elif vaya Y pasemos allá el verano Si Dios quiere Podamos pues organizar Nuestras cosas Yo he seguido trabajando O sea yo nunca he dejado De trabajar Porque me han preguntado Como que bueno Ahorita se sale del trabajo Y que Yo no sé si ustedes Se acuerdan Y yo siempre se los he dicho Yo seguí O sea yo nunca Dejaba de trabajar Con Euro Oriente Que es la agencia de viajes Entonces pues yo también Yo sigo trabajando Con ellos Si en algún momento Necesitan algún viaje Para Turquía Ustedes saben que Ya varias personas Han viajado conmigo Específicamente Pues a través de Euro Oriente Obviamente Y pues es una agencia Buenísima Y pues me da la oportunidad De hacerlo pues Desde donde esté Así que no tengo Ningún problema Ayer fui a hablar Con mi jefe Y me dijo que pues Que siguiera desde allá Y que si cuando Volviera a Turquía Quería volver Directamente a la oficina Pues podía hacerlo O sea puede ser Otra opción también Y nada amigos Pues esa es la situación Que estamos pasando Eso es lo que estamos pasando Ahorita Esta mañana ya fui Y me saqué La prueba de PCR Porque no estamos Como muy seguros Con Orhan Si me la van a pedir O no De todas maneras La sacamos Me la hicieron esta mañana En 5 horas Ya tuve el resultado Él y fue conmigo Lo recogimos Salió negativo Gracias a Dios Y bueno ya Pues tengo ya Dos maletas listas Así como vieron Hace ratito en el video Y el vuelo Sale a las 7 de la mañana Mañana si Dios quiere Mañana viernes Y nosotros tenemos Que salir de aquí A la casa Como a las 3 y media De la mañana Con Ahmed Sino que tengo un problema Y es que Ahmed Ha estado un poco enfermo Sí Ha estado con Dice mami Me duele la pancita Ha estado con dolor de pancita Esta mañana Tuve que llevarlo al médico Antes de Pues de viajar Y no sé Estoy como un poquito Preocupada con eso Porque imagínense Viajar Volar con Ahmed Con dolor de pancita Le mandaron un antibiótico Yo le había dado Un antiparasitario Antes de antier O sea Hoy ya sería el tercer día Entonces pues En eso estoy con Ahmed Está como un poquito Decaído Y justamente Para viajar así Pero bueno Hay que hacerle Porque así Nos agarró el día Y nada ¿Qué más Tú quieres decirles Algo A ellos? Nada Que prometo Que me voy a portar Muy juiciosa Y así Prometo que me voy a portar Juiciosa Mis notas van a subir Mucho mejor Porque me fue Demasiado mejor Y también He mejorado mucho Cuando Cuando escribo La letra La caligrafía Tengo una letra Súper bonita Y tu turco Está muchísimo mejor Ahora ¿Verdad? Sí Amigos Y este Esto era como que Un poquito Lo que les queríamos contar ¿Qué va a pasar También con mi mamá? Porque me han preguntado Algunos ¿Qué va a pasar Con mi mamá? Pues nada Mi mamá se queda Acá en Turquía Con el IF Mi mamá Hoy tuvo una entrevista De trabajo Entonces si Dios quiere Ella empieza a trabajar También mañana Y bueno Así Así vamos O sea La vida aún no le va cambiando Le va cambiando De a poquitos No puedo decirles Específicamente ¿Qué va a pasar? Porque ni siquiera Nosotros sabemos Qué va a pasar Con nosotros O sea Estamos como Como en esas situaciones En las que está El barco hacia la deriva Y estamos yendo Hacia donde nos llueve La corriente Por ahora Mientras nos terminamos De organizar Nos han preguntado Si vamos a regresar A Turquía Si Dios quiere Esa es la intención Volver a regresar A Turquía Porque pues Él nuevamente Tiene su escuela Después del verano Empieza sexto grado Así que no queremos Pues atrasarla Ni nada Es más o menos Como unas vacaciones De verano Pero nosotros Casi siempre pasamos El verano En Turquía Pero esto Lo vamos a hacer Al contrario Vamos a ir a Bélgica Si Dios quiere Y la familia Orhan se viene Para Turquía Yo sí De hecho Como Orhan les había dicho En el avión En el que yo viajo Si Dios quiere Se regresa Se regresa Leila La hermana De Orhan Los tíos Los papás Todo el mundo Se viene Para Turquía Y nosotros Vamos a pasar Esta vez allí Orhan sigue trabajando Y ya Pues eso es lo que ha pasado Hasta el momento Me han preguntado ¿Qué ha pasado con el señor Mehmet? Pues les cuento Algo especial Y es que Se le ha muerto El papá Al señor Mehmet Desafortunadamente Ya hace un par de días Hace un tiempito Falleció Entonces Pues él ha querido Su tiempo Con su familia Y pues Se lo hemos respetado ¿No? Obviamente Está con su familia Pero pues Me han preguntado Si está bien Él está muy bien Y gracias a Dios Amigos Miren que En mi colegio A veces hacen como ¿Cómo era que? Salidas Pedagógicas Y mira que La última vez Fuimos a un Parkour Parkour Fuimos a un parkour Con mi amiguita Y éramos Los únicos de mi clase Solo eran cuatro Conmigo Y mi mejor amiga Y pues Hicieron uno nuevo Que vamos a ir A un zoológico Pero Pero mi mami Ya estaría en Bélgica Si Tiene muy buena salida Pedagógica Justamente Cuando nos vamos Pero Ya tú me trajiste el papel Yo ya lo autorice Porque ya casi Tú siempre vas a esas salidas Con Con Hace Siempre la enviamos Porque le gusta mucho Pues esas salidas Porque son recreativas No siempre van todos Pero bueno Yadalif Tiene sus instrucciones ¿Qué vas a hacer Cuando nosotros Estemos lejos? Eh Portarme juiciosa Y llamarte Mucho Cuando me Llamarme Llamarme Sí Entonces nada Juiciosa Mi bebé Esta es nuestra Despedida De Te vas a portar Juiciosa ¿Verdad? No me dice que Después de este abrazo Vas a empezar a llorar No No estoy llorando No Sí Siempre Siempre Yo te conozco Eres muy llorona No pero no Ya estás llorando No no estoy llorando Sí sí estás llorando Yo estoy llorona Pero todavía no llora Que no estás llorando Estás llorando Me vas a llorar Estás llorando Estás llorando Que no estoy llorando Todavía no más tarde Estoy guardando Las lágrimas Para el final Pero nada Yo estoy muy tranquila Estoy contenta La verdad Sí claro Mi corazón se me queda aquí Con esta niña Ustedes saben Que mi corazón De mamá Siempre va a estar aquí Con ella Voy a estar todo el tiempo Pensando en ella ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero pues Yo sé que esto es por el bien De nuestra familia Y pues para que Podamos salir adelante Ojalá está irlo muy bien En Bélgica Y también pues necesita Allá nuestro apoyo Y nuestro soporte Para que vayamos organizando La casa Mientras que él está trabajando Y todas estas cositas Así que nada amigos Les voy a seguir grabando Ahorita que nos vayamos A la madrugada Con Ahmet A las 3 de la mañana Así que Mónganse a la pijama Y pues nos acompañan Veo borroso por la lágrima Hola amigos Son las 3 y media de la mañana Tengo los ojos cansados Y bueno Ya aquí vamos Ahmet, dame este A ver Bueno Aquí estoy con mi mamá Que me van a ayudar A llevar las maletas Al taxi Llevamos con Ahmet Y ya rumbo Para el aeropuerto Amigos Estamos haciendo cócteles ¿Quién come una? ¿Comiste? ¿Estás comiendo? Bueno Les cuento que ya estamos En el aeropuerto Van a ser las 6 de la mañana Ya nos dieron los billetes Pasamos a la policía Se estaban poniendo Un poco de problema Porque Obviamente Ahmet noñé con el papá Y todas esas cosas Pero Toma Gracias Comente uno Gracias bebé Y bueno Ya pudimos pasar Gracias a Dios Estamos aquí En Simixaray Ahmet quería una limonada Tiene mucha sed Ustedes Había con todo Que estaba enfermito Pasó Pues mala noche Dormimos solamente 3 horas Dormimos en plan Bueno amigos Vamos a estar aquí Buscando la puerta B Volvamos por la puerta B15 Con Ahmet Así que Llevamos todavía Queda como Hora y 20 Para despegar Pero bueno Pero Preferimos irnos ya A buscar Nuestra puerta Y no que nos coja la tarde Estar corriendo Último minuto Pues mi Ahmet Está muy sano Y no que nos coja la tarde Les cuento que Salimos corriendo esta mañana Venimos con el tiempo Súper bien De hecho Creo que llegamos muy temprano Porque el vuelo sale A las 7 y media de la mañana Y llegamos aquí al aeropuerto Como a las 4 y media de la mañana Así que estamos perfectos Pasamos muy rápido El control La policía Solamente como que había Un pequeño problemita Porque Me preguntaban Que a dónde estaba el papá Que a dónde estaba El permiso del papá Bueno Todas esas cosas Que le preguntan Aún el control por los niños Es donde los niños pueden jugar Entonces aquí nos vinimos A estar un ratito con Ahmet Porque todavía Nos queda como Hora y media Para despegar Así que Pues vamos a aprovechar El tiempo acá No me despedí de Elif Porque yo pensaba Despertarla Antes de salir de la casa Pero A las 3 de la mañana Que salimos 3 y algo Ella estaba todavía dormida Así que bueno Fui y le di un besito Y me despedí Y creo que fue Mejor así Pues para no ser Como triste la cosa De todas maneras Va a ser por un tiempo corto Si Dios quiere Donde la Dios Que esos días Se pasen rápido Para volver a ver rápido Mi niña Mi mamá nos acompañó A llevar las maletas A la puerta Y ya Ella hoy Tiene que ir a trabajar Así que Bueno Hoy será como Su primer día de trabajo También Y nada Urjan ya nos está esperando Más o menos Como de una hora Dos horas Sale ya para Bruselas Si Dios quiere Esperarnos Y yo creo que Vamos a llegar A descansar Seguramente Porque de verdad Estamos absolutamente Rendidos Y está un poquito mejor No está tan decaído Como ayer Pero sí Sigue todavía Como enfermito De su pancita Todavía le huele Bastante Entonces Me da como Me darle algo de comer Solamente le está dando Como juguito Limonadas Agua y cosas así Para que no se vaya a deshidratar Esperamos que en el avión Estemos cerca Del baño Que es lo que Como que me lo preocupo A esperar que Que salga el vuelo Vamos a volar Con Turkish Airlines Que ustedes saben Que esta aerolínea Me gusta muchísimo Esperemos que No haya bajado la calidad Porque se me han dicho Que últimamente No está como tomando El servicio Como antes de la pandemia Pero pues Vamos a esperar a ver Y nada amigos Este Ha sido nuestra travesía Por hoy Ya que por fin Llegamos a la puerta Bequiste Y ya todo el mundo Está subiendo Uy Dios Miren Yo diciendo No vamos a llegar Súper temprano Y no miren Vamos a ir Última ¿Verdad? Hasta ahora vamos Llegando a la mesa Bueno Vamos a pasar A ver Amigos Ya aquí en el avión Súper cómodos Súper tranquilos Vamos los dos solitos No hay nadie más Estamos juntos Al baño Qué bendición Miren Con mi chiquitín Aquí Miren Tres Miren Miren Miren